Permítame contarle que David Farinango, el nadador ecuatoriano, logró su pasaporte para estar en los Juegos Olímpicos. Y es una gran noticia, sin lugar a dudas. Sí, les contábamos semanas anteriores que él y otros nadadores ecuatorianos se iban a dirigir a Doha para participar y tenían que quedar dentro de los 15 importantes, ¿no? Porque esto es a nivel mundial. Y el ecuatoriano logró ubicarse en el puesto número 12, en lo que se refiere a los 10 kilómetros de aguas abiertas durante este mundial. Este domingo, 4 de febrero, el machaleño tuvo su revancha luego de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Ahora está ya clasificado, suma el puesto número 17 de los ecuatorianos que ya están clasificados. Este mundial de Doha era la única oportunidad de los nadadores para ir a París. Y vaya que la supo aprovechar, en este caso Esteban, estaban, perdón, en juego 19 cupos, los 13 primeros obtenían el pase directo y se sumaban los primeros por continente. Así que, bienvenido para nuestro ecuatoriano, un ecuatoriano más en París. Bueno, y ahí se ve una clasificación. Se habla de Domenico Acerenza, quien habría marcado una hora 48 minutos 30 segundos 40 décimas, representante de Italia en el séptimo lugar. En el octavo, dice Darío Berani de Italia, noveno, Kai Lee de Austria o Australia, décimo, Matan Roditi, este es de Israel, el décimo primero, Oliver Clement de Alemania, y ahí está, el número 12 fue David Farinango de Ecuador, que impuso una hora 48 minutos 34 segundos 40 décimas. Qué interesante, oiga. Digo yo, una gran noticia para los ecuatorianos y saber que París lo espera a nuestro compatriota y que será otro de los grandes exponentes que va en la lucha por esos sueños, ¿no? Yo creo que para un nadador como David Farinango, estos son los grandes retos de los cuales al menos espera un buen resultado, ¿no? Exactamente, también estuvo participando Esteban Enderica, lamentablemente remató en la posición número 22. No le alcanzó. No, a pesar de que llegó a un minuto de su compañero David, una hora 49 minutos, pero fue en el puesto 22. También en la rama femenil, las ecuatorianas, Samantha Arevalo y Victoria Abad finalizaron en los puestos 31 y 56. Tampoco. Tampoco, pero hay que seguir. Hay que seguir buscando, ¿todavía tienen por ahí algún chance o ya no? Sí, hay otras oportunidades, pero más difícil obviamente porque ya se acortan los cupos y bueno, se sabe que al final pues todos hacen un acelerón para tratar de... Sin embargo, ahí están los ecuatorianos buscando también tener otra cuota. Eso es lo importante, nunca perder el norte, nunca perder ese sueño de ser parte. Y aquí en La Mega es donde se vive en todos los deportes. Los deportes se vive mejor en La Mega, la más deportiva del diario.